Una semana estamos atravesando en la que el frío se está haciendo sentir prácticamente desde los últimos días de la semana pasada y desde el fin de semana. Y con varios días por ahí de bajas temperaturas sostenidas, lo cual hace que no nos terminamos como de atemperar. Vamos a compartir en un ratito, en un minuto, el informe de Marcela Navarro sobre el modo en que todos los mendocinos estamos tratando de enfrentar el frío y estas bajas temperaturas con este aire casi polar. ¿Cómo hacemos para poder trabajar principalmente quienes están en la calle? Claro, aquellas personas que tienen que llevar su tarea cotidiana a la intemperie. ¿Cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, lo de siempre, por favor. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Se paró el cafecito? ¿Cómo se combate el frío? Con café y tortita a esta hora en la mañana. ¿Usted tiene que trabajar en la calle todo el tiempo? Todo el tiempo trabajamos en la calle acá con mis hijos y los chicos que trabajan con nosotros. ¿Y qué es lo que hace en la calle? Metalúrgica. Hay que salir abrigado porque gorrito, ¿qué más trae? Gorrito, guantes, bufanda. Abajo de este buzo de polar, ¿qué cantidad de camisetas que hay abajo? Mira, en este momento llevo el polar, llevo una remera, otro pullover y un pantalón, digamos, más abajo y llevo otro pantalón largo para el frío. ¿Y por calzoncillo largo? Similar, similar al calzoncillo largo. ¿A qué hora saliste de tu casa? ¿A las 7 de la mañana? ¿A las 7? A las 7. ¿Qué temperatura es ahora? Creo que hacía 5 grados o menos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te vestiste hoy? A ver, mostrános. Igual la ropa de trabajo. ¿Y abajo qué hay? Tu ropa térmica, calza y bueno, todo eso para pasar un poco el frío. El boom de este día son los cafeteros. La onda que tiene este carrito que empieza con la bandera argentina. Tenemos dos cafeteras hermosas que están atendiendo. ¿Cómo les va, chicas? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Se lukearon para ser cafeteras hoy. Era el día. Era el día, sí. Aparte salió el sol, así que estamos todo bien. Gorrito, camperas de polar, abrigo. Tres pantalones, botas, medias térmicas, porque si no, no se puede. ¿Trabaja así un poquito la temperatura? ¿Cuántos cafés, por ejemplo, se venden en una mañana y cuando hace frío, cuánto? Uf, no sé, como unos 150. Las temperaturas van a ser muy bajas esta semana. La mínima, 1 o 2 grados y la máxima, no más de 10 grados. Así que vamos a ver otro de los sectores que también tiene que trabajar muchas horas al aire libre. Buen día, señor. Buen día. ¿Desde qué hora está acá en la calle? De las 9, más o menos. Bien. ¿Cómo se hace para soportar este frío? No, acá se trabaja firme y listo. Tiene de todo puesto, vamos, con el chaleco, un chaleco 1. Sí. Exacto. Y la camiseta, la camisa, el buzo y el chaleco. ¿Gorrito de boca? Sí. Siempre. Abajo en los borcegos, doble media. Doble media. ¿Casoncillo largo o no? También. Ah, muy bien, vino preparado. ¿Se siente, se acostumbra el frío o no? Sí, no, yo prefiero el frío y no el verano. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bien, queremos saber cómo se soporta el frío hoy, trabajando afuera. Y trabajando, nomás se pasa el frío. ¿Con qué viniste hoy? Con la campera y otra, ya me desabrigo un poco, ya. Pero está frío para trabajar. ¿Cuántas horas tenés que estar acá afuera? Es como hasta las 6 de la tarde. ¿Hasta las 6 de la tarde? ¿Desde qué hora? Desde las 8 y media, 9. ¿Y? ¿Algo calentito, un cafecito? El vecino los convida al desayuno todos los días. Ahí está el desayuno, cafecito, todo. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo? Puente, vereda, acequia. El chocolate caliente, uno de los preferidos de este martes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda? ¿Y están combatiendo el frío? Un poquito, sí, pasando la... bien, gracias. Ahora, ¿al chocolate le agregaron algo con más calorías? Sí, para empezar el día, sí. Y así, un poco con... chocolate, bien abrigadito esto, todo para no pasar mucho frío. ¿Qué se puso para salir a la calle? Camilleta, ropa de abrigo, campera. Y la nena le puse una calcita, el jean, y tiene dos remeritas, un pullover y la campera. Pero sí, bien abrigados tenemos que estar. ¿Qué pasa un día como hoy? ¿Se venden más medias? Sí, sí, está más frío, sí, hoy día sí. Se vende medias, se vende repasadores, de todo un poquito. ¿Vos tenés que estar cuántas horas acá? Y llego en la mañana temprano a las 9 y media, 10 y hasta la 1 más o menos. ¿Te acostumbrás al frío? Sí, se acostumbra uno. Los mendocinos tenemos que acostumbrarnos al frío, al sonda, a todo.